Quería preguntar una duda que yo tengo hace mucho, mucho tiempo y es respecto al delantal de cuero con goma plomada. No sé, realmente estuve buscando información y yo lo que veo de enfermedades, gente que suelda, sobre todo enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias o con la piel. ¿Qué me dirías vos respecto a la goma plomada? Es un mito instalado hace muchísimos años, muchísimos años en Argentina y cobró tanto poder que hoy hay una... Vos imagínate, mirá, la primera escuela de soldadura acá, en Campana, se abrió en la década del 70, fines de la década del 70. A partir de ahí, en adelante, el tema de soldadura fue creciente en cuanto a la parte técnica, práctica y técnica. La parte de seguridad es algo que está muy desfasado, imagínate que de 20 años para acá, recién están empezando a ver, de 20 años acá, las empresas grandes empezaron a ver técnicos, a exigir técnicos de seguridad e higiene. Cuando yo era pibe, iba a trabajar en una empresa YPF, Shell, aparecieron técnicos de seguridad e higiene, y la gente grande los tomaba como tipos que no lo dejaban laburar tranquilos, tipos que eran molestos porque le cortaban el trabajo. Eran tipos que estaban ayudando a que no nos lastimemos. Entonces, eso fue pasando durante el tiempo. Te quiero decir que la parte de seguridad no avanzó como la parte técnica, práctica de soldadura. Y entonces, ¿a qué viene esto? Vos sabés que en esa época alguien, yo te digo, habrá empezado el mito así, alguien habrá leído que la radiación provocada por la soldadura es dañina, lógicamente, en el video lo digo y vos lo sabés perfectamente, los rayos, la radiación de la soldadura es dañina para el cuerpo. Alguien habrá interpretado, mal interpretado, que la radiación es dañina, y lo asoció a cuando te vas a sacar una radiografía. El tipo que se saca una radiografía se va atrás de una habitación y tiene una lámina de plomo que lo cubre. El dentista o que te saca una radiografía tiene cosas de plomo para cubrirse de la radiación. Entonces empezaron con ese mito, así empezó el mito. Hasta donde yo entiendo, es un mito, o sea, no encuentro ningún efecto. Es un mito. Ahora te digo, la radiación es calórica, no es la radiación de Chernobyl, la radiación de Atucha. Puede ser que si vos seas radiólogo, sí tengas que ir, y cuando accionás el botón, sí tengas que ir atrás de algo de plomo, o tengas plomo como para zafar esa radiación atómica o radiación nuclear. Radiación, alguien lo asoció a eso. En realidad, la radiación es calórica. Entonces, los delantales de goma aplomada, salpedo. Mirá, los delantales de goma aplomada, salpedo, los delantales... Pero pará, la goma antes era una placa de plomo remolesta que se aguchaba toda abajo de donde sale. Ahora, puede ser que la goma emplomada te dé un poco más de seguridad, pero es la misma seguridad que si usan doble capa de cuero. No sé si me entiendes. O sea, es lo mismo. Y te digo más. Te auguré en muchas empresas, YPF, si te vuelvo a repetir, que tienen departamentos de seguridad e higiene gigantescos. Están a la vanguardia de todos los adelantos en cuanto a seguridad e higiene. Todos. Puedo asegurar que no te dejan usar nada si no cumplís las normas internacionales de seguridad. Que en ninguno está estipulado que tenés que usar un delantal con plomo. En ninguno. No existe. Tenés que usar delantal para cubrirte la radiación calórica y de los rayos que genera la soldadura. Nada más. Ahora, vamos a otro mito relacionado con el delantal. Dice que en los varones se seca los testículos. Es un mito que está, deja estéril, seca los testículos. Te quiero aclarar que cualquier trabajo, pero cualquier oficio que vos estés trabajando, seas un cocinero, seas un forjador, un fundidor o un soldador, que tu puesto de trabajo y tu postura de trabajo implique que tengas los genitales muy cerca a lo que genere calor, durante muchísimo tiempo, durante muchísimas horas por día, durante muchísimos años, seas un cocinero, soldador o laburás en una fundidora. Vas a quedar estéril seguramente, pero no es por el arco de soldadura. ¿Se entiende? Muchísimos años estás en una postura que tenés el calor ahí cerca, va a generar el mismo daño si estás soldando, que si estás haciendo cualquier cosa. Ok, bueno. Al pedo delantal de goma aplomada, pues. No, al delantal de fuerza bien, pero abajo el mito, digamos, de la goma aplomada, del plomo. Sí, 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 es un mito, y por ahí lo que tiene el mito es que por ahí te vas a comprarte un delantal y te venden un delantal con plomo muchísimo más caro, obviamente, porque lo vale, ¿no? Es un valor agregado. A la seguridad, o sea, no corres un riesgo, podés usar tranquilamente un delantal común. Perfecto. Aparte te va a evitar que te prenda fuego, que te queme la ropa, te va a durar más la ropa, etc. Sí, yo creo que el delantal, sobre todo por las proyecciones de la moradora también es importante. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, eso también, la ropa también se daña menos, es bueno, la ropa es lo de menos, pero también es un costo, ¿viste? Estar con la moradora, devastar con la moradora, con un delantal y tener esa costumbre de cuando tenés que hacer tu trabajo, incorporarlo es genial.